Hola amigos y amigas, en este video te explicaré como puedes conectar Alexa Echo Show 5 de tercera generación Lo vamos a conectar primeramente, paso a paso te explicaré Este es el Alexa Echo Show 5, lo conectamos Y después va a aparecer el logo de Amazon, después el otro logotipo que es el de Echo Podemos ver ahí el logo de Amazon, vamos a hacerlo paso a paso sin interrupciones Voy a tratar de ser lo más breve posible, ahí aparece el logo de Echo Vamos a esperar algunos segundos en lo que carga Recuerda que debes de tener conexión a internet y descargar la aplicación de Alexa directamente con tu celular Esperamos a que cargue, dice preparación, aparece en diferentes idiomas Ahí está, mira, dice selecciona el idioma del dispositivo, aparece inglés, canadiense Yo voy a seleccionar por ejemplo español, presionamos un clic en español Recuerda que la pantalla es Touch Dice ya había configurado este dispositivo Echo en línea Aquí vamos a seleccionar no Buscando redes Recuerda que debes de conectarte a internet, a la misma configuración Pues en este caso de tu hogar Yo por ejemplo, aparece ahí Total Play Yo voy a seleccionar pues en este caso mi red wifi Que se llama Dragon Force Selecciona pues en este caso tu conexión a internet Después aparece el nombre de la red Y vamos a ingresar la contraseña Por ejemplo yo voy a ingresar la contraseña Podemos apreciar el nombre de la red, el tipo de seguridad y la contraseña Después presionamos en conectar Se está conectando el dispositivo a internet Vamos a esperar algunos segundos en lo que carga Una vez que introducimos el usuario y la contraseña Presionamos iniciar sesión Se está registrando el dispositivo Te aparece la bienvenida Hola Ernesto Este Echo Show 5 de tercera generación Está ahora registrado a tu nombre de Ernesto López Al pulsar aceptar y continuar Acepta los términos y condiciones Presionamos a donde dice aceptar y continuar Se está cargando Dice empecemos por lo más importante Alexa se diseñó para proteger tu privacidad Presionamos en continuar Vamos a confirmar la zona horaria Dice Norteamérica, hora de estándar central Presionamos en continuar ¿Dónde está tu Echo Show 5 de tercera generación? Alexa puede darte el estado del clima, el tráfico y más información local Las siguientes direcciones se encuentran agendados en tus contactos Ahí aparece pues en este caso tu domicilio En el caso de que tengas registrado el domicilio pues en tu cuenta de Amazon Presionamos a donde dice continuar en este apartado Nombre del dispositivo Dale un nombre a este dispositivo para reproducir música, hacer llamadas o usar una función drop-in en tu dispositivo en concreto Por ejemplo ahí aparece Echo Show 5 Tú puedes agregar ahí un nombre o cualquier otro nombre que prefieras Presionamos en listo Yo por ejemplo para términos de este video Pues voy a seleccionar en este caso Echo Show de Ernesto Presionamos en continuar Se está actualizando el dispositivo, esperamos algunos segundos Recuerda que es muy importante actualizar el dispositivo Echo Show 5 para que no presente ningún problema ¿En qué habitación está tu dispositivo Echo Show 5 tercera generación? Para mantener tus dispositivos organizados incluye el dispositivo Echo Show 5 tercera generación en tu grupo Por ejemplo aparece sala y recámara En este caso aparecen diferentes opciones, piso, comedor, etc. Por ejemplo voy a seleccionar recámara Seleccionar reloj y fotos en pantalla Podemos modificar por ejemplo ahí las diferentes opciones Estaciones, naturaleza, viajes Por ejemplo a mí me gusta mucho el arte Presionamos en arte y después presionamos en continuar El Echo Show 5 puede ayudarte a monitorear tu casa Permite que los miembros de tu hogar vean el streaming en vivo De la cámara en Echo Show en cualquier momento Aquí podemos activarlo directamente o desactivarlo Recuerda que Echo Show 5 pues tiene la cámara Con este pequeño botoncito Que lo puedes ver ahí en pantalla Recuerda que este botón permite activar o desactivar Pues en este caso la cámara Aquí dice cámara desactivada o cámara activada Recuerda que es una pequeña cubierta Presionamos en continuar Y pues vamos a presionar a donde dice activar Todo listo, a partir de ahora Este Echo Show 5 aparecerá en la aplicación de Alexa Como una cámara Para probar el video en vivo Abre la app de Alexa en dispositivos Bueno vamos a hacerla a continuación Eso lo vamos a ver Para que veas como funciona esta parte Después dice configura el dispositivo de Amazon Kids En este caso no lo voy a hacer Presionamos en no Y listo ya casi terminamos Ahí puedes ver Ok amigos ya terminamos de configurar el dispositivo Alexa Echo Show 5 Y bien amigos y amigas Terminamos de configurar Alexa Echo Show 5 Recuerda que debes de descargar también la aplicación de Alexa Ya la tengo descargada Amazon Alexa Recuerda que funciona en iPhone o en Android Yo lo voy a descargar Ya lo tengo descargado Ahí podemos ver Que también se muestra la cámara Podemos ahí visualizar Que también se muestra Cámara Música Etcétera Por ejemplo Presionamos en cámara Y aparece Echo Show 5 de Ernesto Lo abrimos Y vamos a ver Directamente la cámara del celular Ahí está Inclusive emite sonido Mira ahí está la cámara Podemos ver ahí la cámara Si yo la muevo Se va a mostrar pues en este caso mi fondo de pantalla Ahí estoy yo Saludos saludos Ahí estoy grabando directamente Puedes ver ahí la cámara La estoy moviendo Para que veas como funciona Y bien amigos Ya sabes como puedes en este caso configurar Alexa Echo Show 5 de tercera generación Presionamos en detener Ahí puedes visualizar Ahí la cámara Con la aplicación de Alexa Recuerda que debes de descargar La aplicación de Alexa Pues para monitorear En este caso la cámara Y bien amigos y amigas Con esto finalizamos el video Ya sabes como puedes Configurar Alexa Echo Show 5 Por primera vez Comparte este video Dale like Y comenta Sígueme en redes sociales Como Netolope SMX Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Mira los videos que aparecen a continuación Posiblemente te interesen Míralos 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 Estás completamente obligado a mirarlos Míralos Míralos